Es necesario erradicar en lo absoluto la falta de registro de nacimiento, ya que presenta una grave complicación personal y social, por lo que el no contar con algún documento que permita la identificación de una persona los excluye del ejercicio de sus derechos e imposibilita para exigir servicios con atención médica, educación y beneficios de los programas públicos.